A ver si está todo bien Voy a ponerlo más pequeño porque es que se ve enorme ¿Qué tal estamos? Esto lo estoy grabando, no está en transmisión ni nada No sé por qué, Twitch no me deja, tío Coño de la madre Ahí, quita 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 ¿Por qué no me deja, tío? Ahora Coño Es que Algunas cosas se tarda mucho, eh Algunas cosas se tarda muchísimo Bueno Vamos allá Vale Vale Habíamos hecho bastante cosas Tengo la hecha que da pena Necesito cosas Necesito Necesito muchas cosas Esto no me sirve para nada, tío Y esto, bueno Y esto, bueno No es más que ya he cogido más comida poco a poco Y esto me va a hacer No es más que no me sirve A igual que debería tener madera Sí, mira Ah, mira, tengo madera así, sola Y carbón Bueno, yo voy a coger estos Y con esto, eso creo que estará bien Vale Vale Con unos O sea A ver, lo primero que habría que hacer Aparte de Esto ampliarlo Para allí también Y por toda parte Y dar de comer a estos Pelanas Sería Cavar Una cueva Así que Aquí Que la cueva De Entre medias Bueno Y ni eso Y a ver si encontramos Una También un sitio de aldea Aquí Porque va a ser complicado Yo creo, eh Va a ser complicado Va a ser Muy complicado Así se quita Las Malditas Hojas Estas De mierda Que poco me van a servir A ver Donde Puedo poner Tengo que hacer Tengo que hacer Picos Quizá Tampoco tantos Creo que con Con unos pocos Yo creo que valdrá Con esos Yo creo que valen Les sobra Vale Vale Sería mejor ponerlo Esto todo De tierra Pero Bueno A ver Donde voy a poner Podríamos ir por aquí Ahí 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 Esa parte De ahí Hay Carbón Además que hay una Cosa de arañas O Unas chismas De madera Que no sé Qué son Así que Dadme suerte En el salto Bien 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 Con mucho Cuidado Cuando muere Cuatro golpes Y todavía no se han muerto Se ha caído Oh, mira, un cofre Bien, bien Esto Coño, la madre Quiero igual La lava Si desaparecéis De la nada Pero donde aparecen Tío Donde aparecen Bueno No sé si yo me voy a reír eso No sé si me van a servir Eso que es sandía Bueno Eso da de comer Eso da de comer Así que Cuidado Las cosas Cuidado Las cosas Hay que cuidarlas Es que me da un Pavor Cualquier cosa Con Donde hay zombies Un mínimo Un mínimo de respeto Unas chismas de hierro Menas 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 Así A lo tonto Yo lo pongo Sí ¿Por qué no? Si es que Manuel Mola A lo mejor A lo mejor es que Cayen de arriba Nah Bueno Sí Podría ser Porque hay agua Y pueden sobrevivir Claro Pensar un poco Pensar un poco Con todas posibilidades Y diréis ¿No se morirá? No Escucha un esqueleto Y odios esqueletos Creo que está abajo O por aquí Hay una araña Que podría Acabar conmigo Mira dónde está el esqueleto Hijo de puta Vale Voy a comer Es que estoy todo el rato Muerto ¿Eh? Ah Fallato Vale Ya lo que faltará Vale Ya que están Como una especie De escaleras Parece que está Hecho a propósito Esto que está Hecho a propósito Cuidado ¿A qué puedo tirar? Que no me sirva de nada Esto Total ya tengo Oigo Muchas cosas Oigo muchas cosas Cuidado Cuidado Es que cuando escuchas Muchas cosas No sabes De qué Fierta Exactamente La luz No es que Lleguen muy lejos Las luces Las antochas Llegan muy poco O sea Llega Pero Tan poco Que es que Da lástima Es aquí Es muy grande La cueva Esa Muy bien Ya me he caído Cuidado 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 Que ya Yo creo Que ya Voy a morir Yo ya no me fío De nada Es que Con cualquier cosa Voy a morir Cuando digo Con cualquier cosa Es que cualquier cosa Podría matarme Cualquier cosa Hasta un gatito Hay que tener Mucho cuidado Pues es que Stream Una vez mueres Pues mueres A tomar por culo No tienes más oportunidades No tienes más Es como Bueno Pues eso Tu vida normal Si te matan Pues te matan No vas a vivir Valora tu vida Lo máximo posible Claro Como si fuera Tuya propia Eso es lo que voy a intentar Rolear Lo que estoy También de Roleando De verdad Porque tampoco Se me da muchas ganas Se va a caer Si es que Está por caerse Si explota Ahí algo Un creeper O algo Un creeper O algo O algo Lo único que explota Es el creeper Manuel Bueno Seguramente Vayan a explotar También Zombies Pero aquí Todo explota Sobre todo A mi Me explota Todo La cabeza También Tengo 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 Mucho 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 Carbón Pero Bueno Mejor en parte Porque así tengo Para cocinar Luego no tengo Para nada Hay que Puedo quitar Necesito Antes Si también Sirve para nada Que Grado Que aquí Pueden matar Todo El mundo Menos yo Todo el mundo Puede matarme Yo me puedo matar Una forma De matarse A sí mismo La cual Alguna vez Creo que os la he enseñado El truco Que es Con una flecha Y disparar Hacia arriba Y apuntar bien Claro Es una forma De matarse A sí mismo Si el suicidio Claro Estás harto De la vida Pues te suicidas Pues yo no sé Suicidarme En el minecraft Para que sepáis En la vida real No os suicidéis Por favor Acudir A ayuda O cualquier cosa O sea en serio Si estáis Con ideas Suicidas Problemas Mentales Los cuales Tengáis Ideas Pesimistas Las cuales Os lleven A ciertos Caminos Los cuales Sean Ciertamente Peligrosos Y obviamente No va a acabar Eso muy bien Porque Bueno Sabéis Hasta que punto Sabéis Que estáis mal Que estáis Sin ganas De absolutamente Nada Tenéis Pensamientos Negativos Escucho cosas Pues acudir A ayuda Si podéis Acudir A familiares Si son Buenos familiares O si os pueden ayudar Si no se ríen De ello Como si fuera El Mambo Como si Ah pues tienes depresión Ah bueno Pues supérala Claro Tienes cáncer Pues nada Supéralo Oigo zombies También A ver Aquí He visto Un creeper Y va a explotar A su puta madre No sé si puede pasar Por aquí Ah pues si Hijo de puta Si Lo paré Ah pues si que podía pararlo Ah miremos hacia arriba Porque Hay cosas allí arriba O por los lados No estoy seguro No es eso Acudan a ayuda Yo No No puedo hacer mucho Desde aquí Claro Obviamente Es que Tampoco es que Y aunque pudiera hacer algo Que no mucho Porque no soy nadie Conocido Vuestro Os doy estos consejos Aunque pienso Que si que hay Formas de solucionarlo Sin tener que llegar A Al suicidio Obviamente Es un consejo Que No tenéis ayuda De amigos Ni de familiares Ni de absolutamente Nadie Pues mira Si Llegáis A tener Dinero Pues Pagar un buen psicólogo Algunos no les gustará Pero Para ayudar Ayudarán Os ayudarán Que sea algo Y si Pensáis Que no Os ayudan Hay veces Que es que No dispara El tipo O sea Hace Bim 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 O sea Y es que Quita mucho Incluso Disparando Desde muy cerca A ver Teniendo en cuenta Una cosa Una flecha Cuando más Das Más Retroximiento O sea Das más Marcha atrás Hacia la misma flecha Con el arco Pues Más fuerza Va a tener Si Si Haces Muy Flejo Por mucho Que sea Una flecha Muy Afilada No hay Fuerza Por lo tanto Chocaría Contra ti Con O fuerza Nula O fuerza Muy baja Y en minecraft Da igual Por ejemplo Si los esqueletos Están cerca O si están lejos Lo importante Es que disparan Y quitan la misma vida Si están Delante Aquí A que si están Detrás De ti Cosa Que no tiene ningún sentido Ahí arriba hay algo No se que A ver Vamos a subir Cosa que no tiene ningún sentido ¿Por qué me caigo? ¿Por qué Me puto caigo? Bueno No voy a saber Si, si, si Voy a saber Volver Es mal Que tengo vida Voy a poder Coger Eeeh Que va Bueno Pues eso Con cuidado Hay que Coño Manuel Con mucho cuidado Ahí al lado ¿Verdad? Si ¿En qué? Estoy en la quince Y solo No he acabado nada ¿Eh? Lo juro Ahora Toma por culo Coño Pero es que Esta cueva Es infinita Si hay lava Si hay lava Hay Si hay lava Hay esto Hay diamantes Normalmente Es una regla Es una regla No escrita Es escrita Cuidado Con Los bichos Cuidado Con los mobs Que aquí hay Modos Que aquí hay Creepers Creepers Y que si hay creepers Van a matar Y no va a tener Ningún Atisbo Sí Porque Atisbo De Matarte Si es necesario Aquí la pregunta Es ¿Sentras tú El mismo atisbo? A ver Algo que nos sobre De verdad La carne Empodrida Cuidado Con máximo Cuidado Si hay que ser Un puto esquizofrénico Paranoico O sea Y se será Que igual Sabía que iba a caer Es que se quita Muy lento A ver Aquí Muy bien Aquí Hay lava Hay como muchas Hay bastante Estamos en la 12 No estamos muy lejos Hasta la 11 Muy bien Bueno A ver Vamos a ir con cuidado A bajar Quizá por aquí Y vamos a un poco A rodear este sitio ¿Por qué? Porque seguramente por aquí hay diamantes Cerca, eh Bueno, eh, es una Puede ser, eh Con mucho cuidado Si eso vamos rodeando El sitio Hasta encontrar, pues, diamantes O lo que sea, si nos encontramos algo Siendo, pues, una distancia de seguridad Como si estuviéramos hablando del COVID-68 No digamos COVID-19 No sea que... Bueno, ya lo he dicho, eh, que sé Que a veces hay Pelotudo, wey Aquí vamos a dar una vuelta Muy... Certamente larga Porque no tengo ganas de quitar Roca Digo, tierra Pero... Yo y mis confusiones satánicas Que no sé ni siquiera Ni el español Pero esto es de agosto Y es el cumpleaños de mi Coleguilla Alcán de morceles ¿Lo estoy grabando otro día? Sí Pero bueno Le felicito Si eso Desde aquí Y no estoy en directo ni nada Pero no importa Es 3 de agosto Para que sepáis Mañana es mi cumpleaños Y esto creo que subiré el 5 O sea que si eso Fíjate Es el 3 de agosto Para subir el 5 Que es dos días después De mi cumpleaños Aquí se Bueno, a ver Aquí Mira, ahí veo Obsidiana Pero bueno Obsidiana es Fácil de conseguir Muy fácil Mejor dicho Bien Aquí 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 Muy bien Si pierdes No pasa Nada ¿Alguna cosa Que Sabré? El ajo de araña Me da igual Cuidado Aquí Aquí Bien ¿Dónde están los diamantes? Coño Es que No hay diamantes No hay diamantes Wey ¿Deberías ver diamantes más aquí Que en Otros sitios? Vamos Es Es lava Cuidado Vale Ah va Ahí no encuentro lava Bueno A mí Hablando De Sadan Speaking Of The Bob Un poco más pronto Y aparece A ver Yo tengo un truco Cuando veáis diamantes Destruir todo alrededor ¿Por qué? Porque Si cae lava Va a destruir los diamantes Y no es plan Así que El truco Es hacer Esto Rodear los diamantes Poco a poco Con Si Cierta seguridad Distancia Están enfermos Tienen sida A lo mejor Ya A lo mejor ya La asesida Y ya te Censuran el video Si La gente Está muy Fensiva Con todo Es que No puedes Hacer bromas Absolutamente De nada Que si Hablas de esto Mal Que si no Hablas de De lo mismo Que Es que Hay que informar No Hay que informar Pobres niños Sin forma O no Sin forma No puedes Hacer ambas Al mismo tiempo ¿Cuántas son? Son pocas Tío Dos Tres Cuatro Cinco Bueno A ver Que no me gusta Y me da igual El mismo pico Que no me sirve Para absolutamente Nada Pues el total Se va a pasar Y tengo más Así que Me da igual Cuidado A ver No puedo ir Por otro lado Total Es que no tengo Ni idea De donde estoy Así que Venga Vamos a irnos Para arriba Y vamos a ver Donde Aparecemos Que se aparece La va Vamos a poder Relacionar Rápido Así que Creo ¿Eh? Ah Como mucho Be careful ¿Eh? Necesito comer No Aquí va Oigo Esqueletos Bien Si me quedo Sin picos Eso va a ser Un problema Bueno Tengo Madera Y mucha Piedra Así que Eso no me Tengo que Preocupar Tanto Quizá Para arriba Como quien dice Para arriba Si no se llega De alguna O otra Forma Estoy Haciendo Un túnel O sea Me ha pillado Una Cueva Men Capurio Capurio Ah Besados Son los Esqueletos Bueno Aquí Que más Vamos A ir Todavía Para arriba Si Vamos A ir Por aquí Total Se me está Gastando Tanto El escudo Como El otro Podría Ir Para arriba Por esta Cueva Pero No se Venía ¿A dónde Lleva Tío? Mira Hablando De De Además Es que Creo que Baja Para abajo Otra vez Si Es que Ni ganas Que tengo Mía Yo voy Para arriba Y a tomar Por culo A tomar Por culo Venga Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Cuidado A ver Aquí va Sobra Mi piedra Que va Sobra Mi piedra De una Manera Que No Imaginais Tíos Bueno Que se Lo Curioso Es que Voy a Subir Esto El 5 y Estrés O sea Voy a subir Un O sea Estoy Grabando Un Día Antes De mi Cumpleaños Y Lo Voy a Publicar Un Día Después De Mi Cumpleaños Es que Es que Es curioso Ay Dios Mío Pero El Cumpleaños Manuel Yo Te quedé En un Principio Era una Tijera Comunista Y Ahora Soy Un Cerdo Capitalista Hay que Ser Broma Tiene Sido Capitalista Viva El Puto Capitalismo Joder Hombre Que El Comunismo Solo Nos Mata De Hambre Madre Mía Que Calvicie Bueno Al menos Estamos Subiendo Eso Desde Luego A ver A donde No se Vara Esto Eso También Preguntas Que Nadie Sabe Y Respuestas Que Tampoco Sabe Nadie Me Va A Romperse El Maldito Pico Equil Gua Para Mucho La Espada También Está Por Desgastarse Voy a Coger El De Hierro Si Puedo A Menos Quita Puto Carbón De Mierda Ahora Venga 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 Está Maldita Salida Coño No hay No hay 39 Todavía Tío Madre Mía Todavía Es que Ni siquiera He salido Es que Estaba En 11 Y todavía No he salido No he salido Estoy A tomar Por Culo Vamos A Hacerlo De Uno Y A Tomar Por Culo Se Me Gasta La La Paciencia Total Coño Con La Maldita Con El Maldito Carbón Tío Venga Vamos A Ir Hacia Arriba Que Sea Más Rápido Que Es que Me Estoy En Siendo De Picar Ya Estamos Cerca De La Salida E Que Veo Y Vamos Espera 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 tengo que mirar dónde está la maldita casa la galería coño de la madre mimi mis cojones tío está maldita imagen míos es que no está aquí está 1950-214 es que se ve una puta mierda de mierda de imagen de mierda tío no se vuelve a la rotación apagada tío vale venga o dios mío madre mía satán cargate cargate pelotudo venga cargate pelotudo bien me haciéndose en cuenta vale reto si no es catorce Aquí está Perfecto Ahora Llego a la casa Me he ido por allí He salido por ahí He entrado por ahí Que cojones tío Bueno Lo importante Lo importante Es que estoy Ya con diamantes Por fin Por fin A ver ¿Puedo hacer una box? Aquí va ¿Dónde dejo la box? El cofre Uno Dos Vale Vamos a dejar A ver Piedra Piedra Cosa De madera Vale Total Voy a dejarlos aquí Madre mía ¿Cuántos stacks? He conseguido Voy a calentar todo el hierro Y voy a dar aquí Que va todo El carbón Más carbón Más carbón Más esto 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 Muy importante Esto me importa En pepino Esto también Y que más Tengo Mía Eso Debería Separar más las cosas Sí, sí No voy a hacer otro horno No voy a hacer un horno No voy a hacer un horno Bueno Vale A ver Lo que sí que puedo hacer Es Que con la piedra ¿Cuántos días han pasado ya? Ni idea Lo ponía en un sitio Día 16 es Vale Y tengo aquí una cama De por si acaso Vale Voy a comer manzana También Y tengo que hacerme Otro pico de hierro Otro Hacha de hierro Muy bien Muy bien A ver Esto Casi va a ser Lo que encuentre Debajo Las minas Mira Esto no se encuentran Las minas Esto sí Esto no se encuentran Las minas Esto sí No Esto Sí Pero Mira Lo voy a dejar ahí Que no se Mira Tengo más picos Mientras tampoco Lo he cocinado Más bien Por cocinarlo ¿Qué más No he encontrado Las minas Que no se encuentran Las minas O sea Que se encuentran Las minas Esto Se encuentra Debajo Esto en teoría Se encuentra Las minas Y bueno Pues más O sea Esto 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 No Esto Tampoco Y esto Y esto Y esto Y esto Aquí Ahí vamos El oro Tengo oro No No he tenido oro Vale 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 Con la piedra lisa Con Otro horno Y con Hierro Creo que se podía hacer Era Aquí Aquí Estás Vale Esto no se Se pone Ahí Bien Voy a ponerlo Aquí A ver Que está Rápido Mira 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 Como va Ya veréis Ya veréis Va a ir Súper rápido ¿Cuánto niebla hay Por ahí? ¿Verdad? Es mucha niebla Ah Voy a Prontar Sandías ¿Verdad? Sí Sí Voy a ponerlo Encuatro Que sean Seguidos Y si Creciera Más Sería Mejor Sería Ponerlo Por lo menos Aquí Vale Muy bien Y aquí Bien Mal Ahí está Ahí estamos Ven 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 Vamos a ver Vamos a ver ¡Perfecto! ¡Pollitos! ¡Ay, qué monos! A ver, ahí va Muy bien Vale, no, ya están todas ¡Ya estáis todas, chicas! ¡Venga, ya, ya! ¡No, no persiguen! ¡Venga! ¡Arreando! Tomás, vamos atrás ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, coño! No, ahí estamos Más pan Bueno ¡Ah! Muy bien Ya está Bueno Le doy a hacer un compost Y esto Quiere decir Vale Aquí va Ya está Las cosas que me sobren De esto Y esto Y esto 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 Y no sé si más Puedo ponerlas Ahí Hay ¡Ah, crece, crece! Vamos, crece ¡Crees! ¡Crees! ¡Vamos, crece! Sigue creciendo ¿Quieres alargar tu pene 5 centímetros? Recuerda eso de... De sus anuncios estúpidos Que me hacen una gracia ¿Quieres alargar tu pene un millón? ¿De centímetros? ¿Y no sabes cómo? A ver, esta para aquí Escucho No A ver, ¿qué más? Si, la remolacha vale la pena, eh Bueno, con eso está lo bien No sé para qué te vale la remolacha Si, ¿qué mierda de vida te pone? ¿Mierda de vida? Muy poco, eh Poquísimo Tendré más cultivos para allí A lo lejos, allí Voy a quitar Ahí va Bueno Bueno Ahora Eh, ¿cuánto tiempo llevo ya? Porque yo he ido a llevar 10.000 años Y esas cosas Porque Se no se me hace muy largo Llevo ya 72 minutos, eh Llevo ya 72 minutos No está mal, eh Yo creo que A ver He cogido diamantes No me jodáis He cogido diamantes Yo creo que eso Yo creo que eso Va a estar Chudísimo Chudísimo A veces Que Tampoco Están tan jodidos Yo creo que sí Está bien Y así no estoy tanto Yo creo que Bueno Yo he cogido diamantes Hay gente Que no ha llegado A coger diamantes Y bueno Aguasago Para demostrar Que se coger diamantes venga, suscribíos y esas mierdas, joder y bueno, voy a hablar más alto suscribíos a Kande, que mía, es tía 3 ves, 3 del 8, eh no os miento, suscribíos a mi amigo Kande Morceles, eh Kande Morceles, suscribíos, eh para que luego no digáis de que no hago promoción a uno de mis amigos ahora, para que me veáis de un buen amigo que soy hasta luego, hijos de puta